La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos ¡Gracias! 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 ¡Vaya para la princesa! ¡Gracias! 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 ¡Amigo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Los vamos, amigos! ¡Los vamos, Paco Samarga! ¡Los deseos! ¡Selvi! ¡Los deseos! ¡Se ha ganado de este nuevo salón! ¡Algardo de Visco! ¡Salud, salud! ¡Algardo de Visco! 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 ¡Vamos, amigos! ¡Señora Azul Marista! ¡Vamos a hacer nuestra marca y toda la peseja de la Código! ¡Señora Kira! ¡Está Ramos! ¡Por la Unión! ¡Todo! ¡El Reconocimiento de los Américos! ¡Ahora todos! ¡Vamos! ¡Me anuncio la caliza! ¡Y aquí me está la de San Marista! ¡Vamos, amigos! ¡Y se fue un tallo con la expresión! ¡Vamos! ¡Y se fue un tallo con la expresión! ¡Vamos! ¡Llegó a pegarse de Mendoza para todos ustedes! ¡Qué malo fue por eso! ¡Jorge Ortiz! ¡Presente, presente! ¡Tranquilo! ¡Y con los maestros! ¡La Super Orgesta! ¡Perú, fiestas! ¡Ahí están los maestros! ¡Sí, nos acompaña! ¡Muchísimas gracias por el acompañamiento! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esa canción es de todo lo que para todos ustedes. La inspiración es de Manuel de Cruz. Vamos. 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 ¡Eso! ¡Salvamos! Como llora, como sufre, Renzo. Renzo, que bruto. También bailando, alejé, que es hoy. Es los 371 años. Madre Santa Ana, la comunidad de Ciudad, que quiere ser parte de esta fiesta. Duena gente. Coala, noau, 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 noo, no... Solo que de esta fiesta participate. Una win, la win, la win, tuve,瓜. Solo que de esta fiesta que leividades ended una juventud Right Venga los maestros, de la Super Orquesta, de la Fiesta. También hoy celebran los 371 años de esta madre bendita. Salud para todos ustedes. Salud, Salud. ¿Dónde está yo ahí? Buena maestro, salud. Qué rico se ve la gata. El contenido más probable. Ahí va. Salud. 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 La familia Fernández Ahí está la mamita linda Estefa Fernández Eso Orquesta típica Perú Fiesta Salud, 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 rezo, salud Para toda la familia de Ruso Salud también para nuestro amigo Leóncio Evangelista Castro Ahí está el maestro Benito Salud, salud Muy buena, 20 minutos Así se baila En nuestra tierra linda Señora Aguila Estrada Eso Salud, salud Salud, salud Salud, salud Hoy nos acompaña también nuestro regidor De la Municipalidad Provincial de Daniel Alciras Cambión De Arahuaca Alan Ferruso Fernández Seguimos Con la gran orquesta Típica Perú Fiesta 60 minutos de presentación Una hora señoras y señores Faltan pocos minutos 18, 18, 18, 18 minutos De Arahuaca Música Señoras y señores El himno que caracteriza nuestra tierra linda Santa de Tuzi Centro Tuzino Cantemos Leoncio Cantemos Centro Tuzino Centro Tuzino Centro Tuzino Esos instantes Los mallorromos Leoncio Evangelista Castro Aquí la estrada de Ramos Gracias a la Orquesta Típica Perú Fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! Líder de San Mara de Tuzzi, Tierra de los Caminantes. ¡Gracias! 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 ¡La familia Casco! Felices y contentos, 371 años de fe y de emoción. ¡Gracias! En estos momentos, un aplauso para nuestro alcalde, Cajio Conpeso Mesa. ¡Sobalcalde! Bien, una vez más mi participación en esta tarde ya, a nombre de nuestra Municipalidad Distrital de Santana de Tuzzi, de la Junta de Regidores y en presencia de la Madre Santana. ¡Gracias! Desde acá, mis sinceros reconocimientos del señor Meyodomo Leóncio Vercalista Castro, a su esposa, a Quirina Estrada, y a todos los familiares que han hecho todo lo posible para que esta actividad se haga realidad, como todos los tucinos, todos los años. Festejamos el Día de la Madre Santana desde el 24 al 9. Desde acá, muchos parabienes a los nuevos entrantes que ya tenemos con nosotros para el próximo año. En ese sentido, solamente me cabe una vez más agradecer a nombre de la Junta de Regidores de nuestra Municipalidad a los señores mayordomos y entregar esta luta, ¿no? Sin antes pedirle al Padre Francisco para que le pueda bendecir y ponerle un lugar muy especial, Leóncio. Entonces, me voy a permitir a entregarle esta luta. Muchas gracias. Amigos y amigas, aquí está el reconocimiento. Esta bonita junta con la imagen de la Madre Santa Ana para nuestro hermano, Leóncio Vercalista Castro. Con la bendición de Dios, la bendición de Madre Santa Ana en sus 371 años de fe y devoción. Además, también a su esposa, entregarle de parte de la Municipalidad esta manta y esta fresada para que se pueda amigar después de todo el frío que se ha puesto a pasar en estas actividades. De igual forma, muchas felicidades. A continuación, luego bajaremos abajo para seguir entregando algunos presentes más de parte de la Municipalidad. No sin antes pasarle al señor Regidor para que le pueda entregar también un presente un presente al director de la orquesta. Bien, muchísimas gracias. Primeramente, quiero agradecer a Dios Padre Todopoderoso por unirnos, por hermanarnos, por familiarizarnos el día de hoy. Por supuesto, a nuestra Madre Santa Ana, quien pone de bendiciones ante sus hijos tucinos. Señor alcalde de nuestra Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tucín, hermanos regidores, demás autoridades presentes, señor director de la Orquesta Artífica Perú Fiesca, deje usted en sus manos este hermoso presente de parte de nuestra Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tucín. Cada vez que usted ve este hermoso presente, se recuerde de nuestra tierra, tierra por supuesto hospitalaria, tierra de viajeros. Muchísimas gracias. Palmas para nuestro joven regidor de la Municipalidad, Rubencito Paraca, el estímulo para el director de la gran orquesta, Perú Fiesca. El sol radiante de Santa Ana de Tucín, quiero agradecer eternamente a mi madre Santa Ana, ahí está en la puerta para bendecirnos a cada uno de nosotros. mamita linda, yo hice la fiesta con devoción, con fe, que en nombre de mi mamita linda Santa Ana, en nombre de Ida Castro, decidor evangelista, agradecer eternamente a cada uno de ustedes. Señor alcalde de nuestra Municipalidad Santa Ana de Tucín, a sus regidores cada uno que hoy les acompaña en este hermoso, en este hermoso plazo. A cada uno que hoy nos honra con su presencia. Hoy a nuestro padre de nuestra parroquia Santa Ana, que hoy lo tenemos, que muchas veces él mismo lo ha dicho, ya no es capilla, ya no es, sino es parroquia. Padrecito Francisco, Dios evangelista, te agradece. De corazón, nosotros hacemos fiesta por honor a nuestra mamita Santa Ana. Reciben el cordial saludo, a nombre de la familia evangelista Estrada. Muchísimas gracias a cada uno que hoy nos honra con su presencia, que hoy han venido desde la Unión. La tierra de mi familia, de mi esposa. Hoy está presente. Mi esposa es de la Unión. Hoy están presentes sus hermanos. Está mi suelo. Está toda la familia aquí nos estima bastante. En ese sentido, señora autoridad, señor alcalde de Cayo Conteso, agradezco por este gesto inmenso. Me sentiría orgulloso a cada uno de mi familia que hoy estamos reunidos en esta plaza principal. Hoy, 28 de julio, que cada año lo celebramos a nuestra mamita Santa Ana para hacerle bailar y gozar a todos nuestros visitantes de distintos lugares que nos vienen a visitar. Muchísimas gracias a todos. Pero sí, antemano quiero invitarles que pasen a la casa de la familia evangelista Estrada. Está, pues, ubicado en el barrio Chauques. A toditos para degustar de los riquísimos platos que están preparados a base de la familia Tucina. Señor alcalde, muchísimas gracias por esta cosa. Y que viva acompañado de mi orquesta Perú Fiesta. Quisiera ser bastante amientante que me ha dado esta confianza a la familia Ayala Ferruzo. El otro año estará realizando este igualito fiesta. Pero sí, esta confianza me ha dado a la familia Ferruzo. A la familia Ayala. Gracias, muchísimas gracias a ellos. Pero acá tiene un honor, un cariño para usted, señor alcalde y mi orquesta Perú Fiesta. Señoras y señores, con fe y devoción nuestro mayordomo, Leóncio Evangelista Castro. Ahí está el cariño. Para nuestro alcalde, Cayo Montesueza. ¡Eva! ¡Vamos! ¡Arriba con un fiesta! ¡Arriba con un fiesta! Continuamos, vamos a pasar a nuestra plaza principal, a la parte baja. No hemos concluido todavía con las entregas de estímulos para nuestro hermano Leóncio. Ahí tenemos una bonita refrigeradora, cerveza, agüita de Tuzzi, cualquier cantidad. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Cómo se vive esa gana de Tuzzi! Por eso es la fiesta más grande del centro del país. Calidad de artistas, agrupaciones, orquestas, bandas, artistas y, sobre todo, la fe, el cariño de su gente. Gente responsable. ¿Nos faltan cuánto? Cinco, seis minutitos para concluir con la participación. Saludos para Yomelia Perruso. ¿Dónde está Yomelia Perruso? Apoyen entrantes dos mil veinte. Felicidades y contentos. Ivanovich. Ahora, poquito, vamos a tener una ocasión. Permiso, papá. Permiso, papá. Permiso, a ver. Vamos a entregar. Vamos a seguir entregando. Tenemos aquí más presentes para nuestro mayor grupo, de parte de nuestra primera autoridad, el licenciado Cayo Boneso Mesa. Sí, sí. Una vez más, mi participación. Creo que acá, para seguir cumpliendo, y tenemos este inmenso agradecimiento a ustedes, señores mayoromos, este pequeño manifesto de parte de la Municipalidad, para que no se peleen, las seis cajas de cerveza para ti, Leóncio, y la refrigeradora para la señora Aquilina. Les entregamos a sus manos. Señoras y señores, el cariño de nuestro alcalde Cayo Boneso Mesa, para Leóncio Aquila, con mucho cariño. Muy bien. Se ve todo en las pantallas. También gracias a Zorrito. Zorrito Palpa Producciones, que está en el día de hoy en San Garra de Tucia, compañeros docentes del 23. Y se van el 1, el 1 recién del otro mes. Ahora sí, la última canción para que puedan retirarse bailando, alegre, y puedan ir a almorzar. ¿Qué han cocinado con un pocito? Rico. ¿No lo comien de acá? La sazón tucina. ¡Exquisita! Como diría un deportista. ¡Espectacular! Se vive la orquesta de San Garra de Tucia. ¡Vamos a bailarla! Ahora sí, vamos a invitar a la orquesta. ¡Super fiesta! ¡Rica trucha! ¡Vamos! ¡Y nos propuso! En San Garra de Tucia y Palpa Producciones. Han cocinado, y va al momento, una deliciosa trucha. ¡Rica trucha! ¡Rico! ¡Qué rico! ¡La familia Castro! ¿Dónde está la familia Castro? ¡La familia Castro! ¡La mano arriba, arriba! Ahí están los caballeros y las almas. ¡Para el próximo año! ¡Para el próximo año! ¡Para el próximo año ya lo saben, ¿no? Los entrantes 2020. ¡Vamos a saludar a Yomelia Russo, que es el grande para el año 2020! ¡Ala! ¡Ala! ¡Ala, caballeros! ¡Gracias! ¡La familia Castro! ¡Arriba! 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 ¡La familia Evangelista! ¿Dónde está la familia Evangelista? ¡Salud, salud! ¡Me llevo una, me llevo una! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tres ocho, en ustedes. Los regalos, los llavellitos, y van atentos a la gente, la población, toma una, toma una. Aquí, a cuatro, a cuatro, ahí nomás, cuidado con los llavellos, se están regalando llavellos, se están regalando llavellos. ¡Levanten las manos! ¡No hay más! ¡Carguen la refrigeradora! ¡Han de cargar la refrigeradora! De esta manera, se retiran y terminan, concluyen su participación. ¡Hoy! ¡Aquilia Castro, dos veces campeones en el Rally Vico! ¡Hoy 28 de julio! ¡Rex! ¡Sobre ruso! 28 de julio, ayer de hoy, termina su participación, Leóncio y Manteniza Castro. ¡Aquilia Castro, Ramos! ¡Orquesta típica! ¡Perú Fiesta! ¿Dónde están los de Perú Fiesta? ¡Es ver el día, la candidata, gracias al director que le puso un regalito también al acorde! ¡Un regalito bueno! La guinilla para el Ruso, un saludo, ahí está el metro largo. Eso, ya lo puede, ya lo hable. La jaja, la jaja, la jaja. Matro Víctor del Ruso, la tierra de dominantes. Bueno, yo bendito, yo bendito a mesa. Eso, vamos. Así se va, ya. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Gracias! ¡Demasiás! Gracias a la guinilla y a la guinilla también. Que ya le doy esta presente, con muy bien esta mujer, bastante bonita en su participación. Ahora, que sea 28 de julio, en el día de la independencia del Perú, 371 años, 371 años de fe y de emoción. Maestro, Maestro Fernando, Chaquina, Chaca. Bueno, vamos a seguir bailando. ¡Vamos! Hasta las últimas. Ya está esperando nuestro Mayatomo. ¡Vamos! 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 Jorge Echimán, anunciamos a continuación a otro de los grandes funcionarios de la Fiesta Patronal de Santa Ana. Señoras y señores, aquí está con nosotros nuestro hermano, Juan Pérez Alejandro de la Castilla.